Buenísimos hermanos, muy buenos días, 27 de septiembre, celebramos a San Vicente de Paul, presbítero, que nació en Aquitania el año 1581, cursados los correspondientes estudios, fue ordenado sacerdote y ejerció de párroco en París. Fundó la congregación de la misión destinada a la formación del clero y al servicio de los pobres, y también con la ayuda de Santa Luisa de Marillac, la congregación de hijas de la caridad. Murió en París el año 1660. Felicitamos a todos los vicentinos, todas las hijas de la caridad. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Dichosos los que oyendo la llamada De la fe y del amor en vuestra vida Creísteis que la vida os era dada Para darla en amor y con fe viva Dichosos si abrazasteis la pobreza Para llenar de Dios Para llenar de Dios Vuestras alforjas Para servirle a Él con fortaleza Con gozo y con amor a todas horas Dichosos mensajeros de verdades Que fuisteis por caminos de la tierra Predicando bondad contra maldades Pregonando la paz Pregonando la paz contra las guerras Dichosos del amor dispensadores Dichosos de los tristes Dichosos de los tristes Del consuelo Dichosos de los hombres servidores Dichosos herederos de los cielos Amén Cuando cantamos este himno Te llamo la atención siempre Sobre la palabra que repite continuamente Dichosos, dichosos, dichosos Felices Si ves porque la santidad es la felicidad Los que oyendo su llamada Han entregado la vida Darla en amor Y con fe viva Abrazar la pobreza Felices Al abrazar la pobreza Para llenar de Dios Todo el ser La alforja O sea Es la máxima seguridad Y para poderle amar y servir con fortaleza A todas horas Me encanta esta Este verso Con gozo y con amor Con gozo y con amor O sea es Servirle Con gozo y con amor A todas horas En todo minuto En todo momento Porque Cristo está ahí en tu hijo En tu hija Está en tu esposa En tu esposo Está en el compañero de trabajo En la abuela En el abuelo O sea Está en el otro El otro es un don de Dios para mi vida Ahí está Cristo El otro es Cristo Así nuestra existencia toda Encuentra Encuentra esta alegría profunda Y nuestro corazón Se vuelve Una ofrenda Hostia viva El salmo 35 Nos hace Caer en cuenta De quien es contrario a la santidad El malvado ¿Qué es lo que dice El malvado En su interior? El que se deja llevar Por el instinto malvado Y por eso Le choca la luz Cuando tú eres luz Y hay otro que Está llevado Por el instinto malvado O sea Le choca tu presencia Porque tú Llevas luz Y el otro No se quiere dejar descubrir Y por eso Rechaza la luz Y por eso Te ataca Y te trata De tirar al piso Y tú no te dejas Tirar al piso Porque tienes por dentro La fuerza De la cruz Así que vas a rezar Con toda el alma Tu luz Señor Nos hace ver La luz Tu luz Señor Nos hace ver La luz El malvado Escucha en su interior Un oráculo Del pecado No tengo miedo A Dios Ni en su presencia Porque se hace La ilusión De que su culpa No será descubierta Ni aborrecida Las palabras De su boca Son maldad Y traición Renuncia A ser sensato Y a obrar bien Acostado Medita el crimen Se obstina En el mal camino No rechaza La maldad Señor Tu misericordia Llega al cielo Tu fidelidad Hasta las nubes Tu justicia Hasta las altas Cordilleras Tus sentencias Son como el océano Inmenso Tú socorres A hombres Y animales Qué inapreciable Es tu misericordia Oh Dios Los humanos Se acogen A la sombra De tus alas Se nutren De lo sabroso De tu casa Les das a beber Del torrente De tus delicias Porque en ti Está la fuente Viva Y tu luz Nos hace Ver La luz Prolonga tu misericordia Con los que te reconocen Tu justicia Con los rectos De corazón Que no me pisotee El pie del soberbio Que no me eche fuera La mano Del malvado Han fracasado Los malhechores Derribados No se pueden levantar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tu luz Señor Nos hace ver La luz Tú miras a Jesús En la cruz Que nos revela El Padre Y dices Señor Tú eres grande Tu fuerza Es invencible Alabada Mi Dios Con tambores Elevad cantos Al Señor Con cítaras Ofrecedle Los acordes De un salmo De alabanza Ensalzad E invocad Su nombre Porque el Señor Es un Dios Quebrantador De guerras Su nombre Es el Señor Cantaré a mi Dios Un cántico nuevo Señor Tú eres grande Y glorioso Admirable En tu fuerza Invencible Que te sirva Toda la creación Porque tú Lo mandaste Y existió Enviaste tu aliento Y la construiste Nada puede resistir A tu voz Sacudirán la sola Los cimientos De los montes Las peñas En tu presencia Se derretirán Como cera Pero tú Serás propicio A tus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Tú eres grande Tu fuerza Es invencible Recemos el Salmo Cuarenta y seis Es la antronización Del Dios de Israel Aclamada a Dios Con gritos De júbilo Pueblos todos Batir palmas Aclamada a Dios Con gritos De júbilo Porque el Señor Es sublime Y terrible Emperador De toda la tierra Él nos somete Los pueblos Y nos sojuzga Las naciones Él nos escogió Por heredad suya Gloria De Jacob Su amado Dios asciende Entre aclamaciones El Señor Al son de trompetas Tocad para Dios Tocad 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 Para nuestro Rey Tocad Tocad Porque Dios Es el Rey Del Mundo Tocad Con maestría Dios reina Sobre las naciones Dios se sienta En su trono Sagrado Los príncipes De los gentiles Se reúnen Con el pueblo Del Dios De Abraham Porque de Dios Son los grandes De la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aclamada Dios Con gritos De júbilo Tu corazón se alegra Con esta palabra El mío también mucho Romanos 12 1 Los exhorto por la misericordia De Dios A presentar sus cuerpos Como hostia viva Santa Agradable A Dios Este Es su culto Razonable Y no se ajusten A este mundo Sino Transformense Por la renovación De la mente Para que Sepan discernir Lo que es La voluntad De Dios Lo bueno Lo que agrada Lo perfecto En el amor A los pobres San Vicente Nos ha dejado Un testimonio Muy grande Hermanos Nosotros no debemos Estimar a los pobres Por su apariencia Externa O su modo De vestir Ni tampoco Por sus cualidades Personales Ya que Con frecuencia Son rudos E incultos Por el contrario Si consideran A los pobres A la luz De la fe Se darán cuenta De que representan El papel Del hijo De Dios Ya que Él quiso También Ser pobre Y si aún Cuando en su pasión Perdió casi La apariencia Humana Haciéndose necio Para los gentiles Y escándalo Para los judíos Sin embargo Se presentó A estos Como evangelizador De los pobres Me envió A evangelizar A los pobres También nosotros Debemos estar Imbuidos De estos sentimientos E imitar E imitar Lo que Cristo Hizo Cuidando De los pobres Consolándolos Ayudándolos Y apoyándolos Me he hecho Todo para todos Para ganarlos A todos El santo El santo Lleva en el corazón La ley De su Dios El deseo Que tú Lleves En el corazón La ley De nuestro señor Es el amor Amense Los unos A los otros La nueva ley Este es mi mandamiento Que se amen Los unos A los otros Como yo Los he amado El santo Lleva en el corazón La ley De su Dios Y sus pasos No vacilan Porque lleva En el corazón La ley De su Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Lleva en el corazón La ley De su Dios Fue San Vicente Consuelo De los que sufrían Defensor De los huérfanos Y apoyo De las viudas Bendito Sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Ha realizado Así la misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libre de temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta Del altísimo Porque irás Delante Del señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eran El principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Fue San Vicente Consuelo De los que sufrían Defensor De los huérfanos Y apoyo De las viudas Señor Danos La alegría De la santidad La máxima felicidad Porque Solo tú eres Santo Señor Tú nos Nos santificas Tú Señor Señor Jesús Probado en todo Exactamente Como nosotros Menos en el pecado Compadécete De nuestras debilidades Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que nos quieres Sal de la tierra Y luz del mundo Ilumina nuestras vidas Con tu propia luz Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que a todos Llamas A la perfección Del amor Danos el progresar Por caminos De santidad Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Que viniste al mundo No para que te sirvieran Sino para servir Haz que sepamos Servir con humildad A ti Y a nuestros hermanos Tú solo eres Santo Señor Señor Jesús Reflejo De la gloria Del Padre E impronta De su ser Haz que un día Podamos contemplar La claridad De tu gloria Tú solo eres Santo Señor Pide lo que Tú necesitas Y en esta oración Te suplico Orar por El Santo Padre El Papa Francisco Nuestros cardenales Y obispos En sus dioses Y arquidioses Tú reza Por tu obispo Por nosotros Sacerdotes Reza por los sacerdotes El que te bautizó El obispo Que te confirmó El sacerdote Que te da La eucaristía Que te da La palabra Por todos Los religiosos Y religiosas Hoy nuestros hermanos Vicentinos Nuestras hermanas De la caridad Bendícelos Con su santo Patrono Fundador Por nuestros Diáconos Y todos los laicos Para que en este amor Hacia los pobres Nosotros tengamos La manifestación De tu amor Tú que Que no hiciste Alarde de tu categoría De Dios Sino que te has Anonadado Y te has hecho En la carne Tomando nuestra carne Como un esclavo Y pasando por la muerte Y una muerte De cruz Por eso Dios Te ha levantado Y te ha dado el nombre Sobre todo nombre Para que a tu nombre Señor Jesús Toda rodilla Se doble En el cielo Y en la tierra Y toda lengua Proclame Que tú Eres Señor Para la gloria De Dios Padre Esto que estás pidiendo En este momento Será grande Porque Lo pedimos Para ti Y recemos Así los unos Por los otros Hermanos Tú solo Eres santo Señor Oremos ahora Al Padre Como nos enseñó El mismo Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer En la tentación Y líbranos De las acechanzas Del maligno Señor Tú que adornaste A San Vicente de Paul Con las cualidades De un verdadero apóstol Para que se entregara Al servicio De los pobres Y a la formación De los ministros De tu iglesia Concédenos a nosotros Que animados Por un celo Semejante al suyo Amemos lo que Él amó Y practiquemos Lo que Él enseñó Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén ¿Cómo te ayuda La oración de hoy? Nos vemos en el lugar De los comentarios Hermanos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre La alegría Del Señor Sea nuestra fortaleza Podemos seguir En paz Demos gracias A Dios Con Nuestra Señora Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven con nosotros A caminar Santa María Ven San Vicente de Paul Ruega por nosotros Feliz día Hermanos Vuelve ! Vuelve